qué tal amigos les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión y como les prometí en el vídeo anterior por ahí de Tlaquepaca y algo así les dije que íbamos a venir al refugio al centro cultural del refugio ahorita vamos a entrar y vamos a ver qué tanto nos dan de explicación qué tanta historia y demás ahorita por ahí está la entrada y lo bueno de todo esto la entrada es gratuita y te dan recorridos totalmente gratis y obviamente si tú le quieres dar alguna propina al guía pues ya ya es de tu preferencia darle lo que tú gustes no te exigen una cuota o algo pero ellos muy amables te brindan el recorrido mira aquí está la información que te pueden dar y aquí está su placa de centro cultural el refugio así que vamos a entrar ahorita y a que nos den un recorrido y ya veremos todo lo que nos cuentan de la historia así que vamos a darle para adentro y bueno este es el primer destino turístico que tenemos se le conoce como el patio de los mangos y como podrán ver no solamente pues es un patio privado con sus habitaciones que son más amplias que las primeras que nosotros pasamos sino que también no sé si se percatan del tema de la acústica se llega a reservar solamente el sonido que produce aquí el jardín y el sonido externo que se trata de quedar aquí. Y bueno la peculiaridad también de este patio es el árbol último es un árbol de cactus que tiene aproximadamente 150 años y bueno ahora sí que las obras que ustedes ven en el alrededor del patio es un nacimiento de tamaño gigante de un material muy característico del cierre de este patio que es la silla y bueno fue donado por un artesano para los gustos para aquí el refugio. Después tenemos el patio San Pedro de aquí se alcanzaba a ver el patio San Pedro era un patio donde los pacientes pasaban el momento con sus familiares y demás. En este patio se tenía toda la jardinería y como les comentaba esta congregación pública pues aprovechaba todas estas áreas grandes también para conseguir tanto cultivar como plantar todo el tema del árbol área que era el tema pues de medicamento de esos años el tema principal. Estas eran clientes. Estas eran clientas. Estas eran clientas. Estas eran clientas que aprovechaban para trabajar con los temas de familiares del centro cultural y bueno aquí había un barcillo que limpia las grandes áreas, el área de cirugías y el área de la batería. Posteriormente el hospital de la tarde funcionaba en el año 1970 ya no hemos hablado de hace mucho tiempo por lo que entra completamente en el abandono hasta 1983 que recombra el alentamiento del Tlaquepaque convirtiéndolo en lo que ahora es. Así es, en el abandono en el año 1997 vamos a encontrar esta imagen. Es mejor conocida como las cúpulas del refugio y bueno desde aquí ya podemos ver pues toda la estructura que les comentaba. Es toda la manzana, son 10.000 metros cuadrados y se divide actualmente en tres grandes áreas. Donde ven la capilla más grande es el Museo Pantaleón Panduro. Estas escaleras. Es el Museo Pantaleón Panduro. Ahí se exhibe el Premio Nacional de la Cerámica. Es un evento internacionalmente conocido donde incluso el presidente de la república hace la entrega del premio al ganador de este concurso que se realiza todos los años por lo que los invitamos a visitarlo también. Y bueno, ahí era donde las congregaciones, ellas ahí era donde dormían, como su pueblo, es decir, las supuestas habitaciones. En lo demás pues era toda la estructura del hospital. Este es el centro cultural del refugio y allá donde está el árbol de aguacate más grande es la escuela de artes plásticas. Este hospital tenía, atendía enfermedades y situaciones de todo tipo, pero tenía una especialidad que era el área de psiquiatría. Y era ahí en la escuelita donde los pacientes de psiquiatría habitaban. Y bueno, el área de las cúpulas, para los oriundos de aquí de Tlaquepaque, este es un lugar muy representativo, muy característico de ellos. Y no sé si han visto mucho en las postales estas de turismo que se venden como imagen de Tlaquepaque. Esto es lo que ustedes van a encontrar. Justamente toda esta zona era la zona de cirugías, como les comentaba acá abajo, porque esta es la remodelación que se hizo. Pero todo este lugar estaba lleno de cúpulas que en realidad se llaman torreones arábigos. Y se creía en esos años que mediante estos torreones se mantenía estéril justamente las áreas, de una forma pues natural. Ahora sí sale el comentario de la abuelita de que abran las ventanas para que se... Exactamente. Podemos pasar sin ningún problema, podemos tomar fotos pero sin flash, por favor. Ok. Estos túneles fueron hechos mucho antes que el propio hospital. Se dice que tienen una antigüedad de aproximadamente 200 años y la finalidad de estos túneles fue para la creación de acueductos. Acueductos que conectaban los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. O sea, es de que por aquí nos pudiéramos haber ido hasta Zapopan, sí. Esta red de túneles, como les digo, abarcaba estos municipios y se dice que tenían una longitud aproximada de 100 kilómetros aproximadamente. Y bueno, las salidas y las entradas de estos túneles están tanto en la catedral, en los templos, seminarios, conventos. Y bueno, toda índole de la iglesia católica es también por eso que se dice que los, ahora sí que los creadores de estos túneles fue también porque en esos años ellos tanto tenían tanto el poder como la capacidad económica de poder hacer estas estructuras. Bueno, al pasar los años se dejaron en desuso estos túneles y aquí en el occidente se vivió una guerra muy importante en el año de 1926, 1929, que fue la famosa Guerra Cristera. Justamente estos túneles pues ellos lo aprovecharon tanto para esconderse como para darse la fuga por aquí. Y bueno, tenían también sus entradas y salidas a estos túneles por lugares secretos como lo son pozos de agua o quizá algunas alcantarillas. Incluso me ha tocado dar recorridos donde pues, sobre todo a los habitantes de aquí del Tlaquepaque que me dicen, oh sí, es que por mi casa tenía un túnel o mi mamá tenía un pozo y por ahí entraba nada. Entonces, pues siguen estando en vigencia quizá algunos tramos, pero hoy en día sería imposible poder transitar estos túneles. Sé que también en los estados de Puebla, en Guanajuato, en la Ciudad de México tienen algo muy similar, no sé si han ido a Guanajuato, las calles principales, pues son justamente túneles también, obviamente a mayor escala como estos parecidos, ¿no? Y bueno, el primer túnel estaba de este lado, la salida está a lo que es el Partido Municipal de aquí en Tlaquepaque o más cuadras y de ahí se iba a la Catedral de Guadalajara que estamos hablando de 7 kilómetros aproximadamente. Muy bien amigos, miren, aquí entramos a una sala con varias pinturas, todas muy, muy bonitas. Miren, aquí entramos a una escultura de madera, madera de tallera. Miren, aquí entramos a otra galería, donde tenemos muebles rústicos, capidades de barril, vasijas. Miren, aquí entramos a otra sala. Creo que es giratoria, sí. Pues sí son muebles rústicos de antaño, de época, se puede decir. Vamos a ver a otra sala. Bien, aquí llegamos a otra galería, se llama Fantasías Inocentes. Muy bien las obras de arte. Aquí en el refugio cuentan con muchos jardines, te voy a demostrar unos, vamos a ver otra galería. Mira, aquí no es una galería, pero es una parte de cómo era antes, porque antes aquí en el Centro Cultural del Refugio era un hospital, y pues se puede decir que estos muros son los originales de ese entonces. Y si está en la exposición este cuarto de esta galería, no sé qué sea, pero estos son los muros originales de ese hospital. Vamos a ver qué más encontramos por allá. Mira. Mira, auditorio. Oficio Cortés. Mira, aquí tenemos un mural de la independencia, 1810-2010. Sí, tenemos otro jardín. Y bien amigos, pues espero les haya gustado este pequeño video de algo de historia, cultura. No me queda más que despedirme, decirle que recomienden el video, nos vemos en la próxima aventura. No sé dónde será, pero será en la próxima aventura. Un saludo a todos los suscriptores, ahí la llevamos. Este es mi video número 50, entonces espero que le echemos más ganas. Bueno, yo, ¿verdad? Bueno, pero así me despido de aquí, de Centro Cultural El Refugio. Así que nos vemos en la próxima y hasta la vista.